El fútbol uruguayo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este segmento queríamos resaltar ciertas historias y anécdotas del fútbol uruguayo. Son historias de superación, son historias en donde se ve claramente que frente a la adversidad en Uruguay el fútbol representa mucho más que un deporte. Desde los 13 años tuvo que trabajar en una fábrica junto a su padre, edad, en la que la pelota debería ser su principal instrumento. Él debió de verse con martillos y con sierras y una sierra le provocó la fatalidad de cortarle una mano. Fue muy temprano que comenzó a jugar en el club atlético Lito, que es un cuadro que existió a principios de siglo y empezó a desarrollar sus habilidades. Muy pocas temporadas después fue captado por sus habilidades futbolísticas por el Club Nacional de Fútbol. Un club en el cual desarrollaría prácticamente toda su carrera profesional. Se desempeñó durante 10 temporadas en el club y obtuvo muchísimos títulos a los cuales se les tienen que sumar todos los títulos obtenidos en la selección uruguaya. Fue el jugador que tuvo el honor de convertir el primer gol para la selección uruguaya en el Mundial de 1930. Y también fue aquel que cerró el score en la recordada final contra Argentina, convirtiendo el cuarto y último tanto de la victoria 4-2 de Uruguay de ese día. Sus virtudes se basaban fundamentalmente en su astucia y su picardía. Y por qué no también en usar ese pequeño inconveniente físico que tenía. Todos sus rivales le temían por ser un jugador sumamente hábil y tener la destreza de pasarlos muy rápidamente. El Manco Castro, o el divino Manco como fue apodado, trascendió fronteras y fue jugador de Estudiantes de la Plata de Argentina durante una etapa solamente. Luego nuevamente volvió a Nacional y luego ya a una cierta edad se tuvo que retirar. Pero su pasión era el fútbol y siguió su carrera como director técnico, dirigiendo a Nacional durante mucho tiempo y obteniendo el récord de seis campeonatos uruguayos al mando del Club Nacional de Fútbol. Récord solamente igualado en el Uruguay por Hugo Bañuelo. De manera que toda su vida la desempeñó como jugador y técnico de fútbol. Tanto que le valió que en el año 1959 fue nombrado como director técnico de la selección uruguaya. Con el unánime apoyo de hinchas, jugadores, técnicos. Renunció muy poquito tiempo después. Nadie sabe, nadie se puede imaginar cuáles fueron las razones. Pero apenas dos semanas después falleció. Esta historia que les hemos querido trasladar en esta primera entrega de historias del fútbol uruguayo representa para nosotros lo que decía al principio. El Manco Castro fue un ícono mundial del fútbol, fue reconocido a nivel mundial. Y representa justamente el avance y el espíritu de superación ante la problemática que se te puede plantear. El manco Castro fue un ícono mundial del fútbol. Trabajo de la situación entre los líderes del fútbol. El marido del fútbol. El marido del fútbol. El marido del fútbol. Gracias.